Entre los tesoros que resguarda la Capilla Alfonsina, se encuentra una colección de discos que revela la diversidad musical que fascinara al escritor y diplomático Alfonso Reyes, quien fue recordado en su aniversario de nacimiento 129 por los estudiantes de la Fundación Simdara. El maestro era una persona muy musical, tuvimos el privilegio de poder acceder a su catálogo de la música que él escuchaba y hay una cantidad enorme de discos, de partituras inclusive, tuvimos el privilegio de ver partituras que le fueron dedicadas por los compositores originales de algunas piezas. En el recital se interpretaron obras de Agustín Lara, Carlos Gardel, Johan Sebastián Bach, Manuel Meponce y José Alfredo Jiménez. Tiene tangos, tiene milongas, pero discos, discos, discos que realmente son raros de encontrar actualmente. Obviamente tiene obras de Strauss, tiene de Bach, de Beethoven, tiene de Lully, de Handel, obviamente de este cantante Pedro Vargas. Disfrutaba mucho de la música de Pedro Vargas, también de Agustín Lara, entonces pues bueno, es muy vasto su gusto musical. Registro musical que marcó la vida del Premio Nacional de Ciencias y Artes y se enriqueció durante su estancia como diplomático en Francia, Brasil y Argentina. Noticias 22, Oscar Cortés.